Y el saludo va para la familia García Ortega en Luis Lazala Guerrero. Hoy les cantaré su historia, él es Amado García, hoy les cantaré su historia. El día 5 de diciembre, en el año 2009, Armando García viajaba del pueblo de Eustazala, con rumbo a Zapotizlán, con su esposa y con su hijo, los tíos lo acompañaban, era Pilino y la mula. Cuando llegaron al flan, ya le tenían la emboscada, unos malditos cobardes al carro le disparaban, y los primeros balazos, tu brazo despedazaban, dejando heridas tu esposa, y su hijo que ahí llevaban. Y con el brazo quebrado, Armando no conducía, Y los crueles asesinos, ellos seguían disparando, con un balazo certero, la vida le arrebataron, y con todos los heridos, el carro se fue al barranco. Llevaron a los heridos, al pueblo de Zapotitlán, a su esposa y a su hijo, para poderlos curar, al hospital general, su hijo no se salvaba, al hospital general, su hijo no se salvaba. Saludamos a los hermanos Luis, Eleazar, Freddy y Jorge, que se encuentran en California. En la maldita emboscada, tres vidas ya se perdieron, te fuiste amigo Armando, sin deber ningún motivo, que Dios te tenga en su reino, también a los pobres niños, que Dios te tenga en su reino, también a los pobres niños. Pero lo que más me puede, que Armando no te vea nada, de los malditos cobardes, su muerte ya está vengada. Tu madre te llora mucho, no se consuela con nada. Tu madre te llora mucho, no se consuela con nada. Amigo Armando García, así ya fue tu destino, tu madrecita te extraña, te recuerda con cariño, y toditos tus hermanos, te dedican tu corrido. Y toditos tus hermanos, te dedican tu corrido. Ya me voy a despedir, de un caso que ha sucedido, quiero darles un consejo, a todos los asesinos, que se enseñan a matar, por favor no matenimos, porque la balanza de vida, la muerte les pesará. Y el saludo es, para el amigo, Juan Consejo Morales, que radica en la Unión Americana. ¡Cuida! Y ahí está su saludo, familia Santibáñez Morales, de los dones, títero. Voy a cantar un corrido, presente lo traigo yo, la madrón Santibáñez Morales, su historia le canto yo. En el año noventa y siete, decidí cruzar frontera, para poder superarse, y sacar su familia adelante. En el estado de Utah, donde su sueño empezó, hay trabajo diez años, mayo nunca se rago. Trabajaba doble turno, para poder progresar, para poder comprar sus tierras, con su familia regresar. En el año dos mil siete, él decidió regresar, para su pueblo querido, y sus tierras trabajar. Sus padres y sus hermanos, y todos sus familiares, todos estaban contentos, había regresado mayo. A dos meses de su llegada, algo grave sucedió, el amigo amador, un fuerte dolor le dio. Saludos, Saludos, para el amigo, José Luis Ramírez, en Santa Catarina, Los Hichas, y para nuestro amigo, Arturo Severiano Pascual, y su linda familia, que radica, en la ciudad de México. ¡Uy, uy, uy! La noticia estremecía, a todos sus familiares, de merquesia lo llevaron, hasta el puerto de Acapulco. Sus padres y sus hermanos, todos estaban llorando, de una estrella enfermedad, amados estaban muriendo. Dos meses él duró, internado en el hospital, por un milagro de Dios, los doctores no pudieron salvar. Su familia estaba contenta, por la noticia que le dieron, mayo estaba mejor, le daban gracias a Dios. A México lo llevaban, pa' que se recuperara, de infarto en el corazón, Amador Santibánez murió. Cuando dieron la noticia, nadie lo podía creer, toda su familia llorando, se les partía el corazón. Amigo, amado, siempre te recordaremos, tu familia te llora mucho, dos te tengan en su reino. Ya me voy a despedir, un caso que sucedió, Amador Santibánez morales, tu infarto él se murió. Amador Santibánez morales, tu infarto él se murió. Y el saludo va, para la familia de Jesús, en Tlapa, allá en la Unión Americana, con el Fabián de Jesús. Voy a cantar un corrido, para un amigo sincero, él se encuentra en Nueva York, allá en Estados Unidos, duro quebrero compás. Batallando con los gringos. Su nombre ya se lo saben, él es Fabián de Jesús, por muchos ya conocidos, y ténganlo bien presente, amigo de los amigos, y leal con toda la gente. A los 16 cumplidos, se fue a trabajar pa'l norte, para ayudar a su padre, y su madrecita querida, hoy le da gracias a Dios, por tener a los dos con vida. Y el saludo va, para Jesús Tapia, y para la familia Tapia. ¡Ole Puma de Aquilpa! Virgencita de Guadalupe, y San Juditas querido, que a él siempre lo guían, y que cuidan su camino, llévenlo siempre con bien, y que llegue a su destino. Siempre le gusta pistear, con corridos de los tonis, se acuerda él de su tierra, allá en Tlapa, guerrero, tierra que lo vio nacer, y también lo vio crecer. Un segundo guerrero compa. Si lo quiere conocer, está en Estados Unidos, vive al lado de su esposa, y su hijo Luis tan querido, señores ya me despido, ya les canté este corrido. Los saludos van, para Ignacio, Saúl y Catalino, y a todo su equipo de carpintería, que radica allá en Florida. Voy a cantar un corrido, quiero contarles la historia, de un gran amigo honesto, su pueblo, su pueblo en la muralla, que le lleva por nombre, de apellido, Ignacio Vázquez. Cuando solo era un niño, tenía el sueño americano, hoy le da gracias a Dios, porque ella lo ha logrado. Hoy le da gracias a Dios, porque ella lo ha logrado. Llegó hasta mero Florida, para poder trabajar, conoció a buenos amigos, que no se saben racar, en obras y construcciones, lo invitaron a chambear. Se siente muy orgulloso, y le da gracias a Dios, a su amigo Saúl Soto, por la mano que le dio, y a su amigo Saúl Soto, por la mano que le dio. Él le da gracias a Dios, por tener familia honesta, y a su esposa querida, que se llama Adelina, una mujer muy sincera, que siempre lo acompaña. Hoy tengo la esperanza, de regrasar a mi pueblo, que se llama La Muralla, Putla de Villa Guerrero, donde yo he crecido, en mi estado de Guamata. Ya me voy a despedir, lo digo de corazón, hoy le doy gracias a Dios, por la fuerza que me dio, por la fuerza que me dio. Hoy le doy gracias a Dios, por la fuerza que me dio. Puro Guerrero, compa. Y ahí está su corridito, compadrito Ignacio Vázquez, y su esposa, Adelina Pérez, de los dones, de Correro. Nací en el rancho del Tuchingo, del estado de Guerrero, a la edad de dos años, se refugió con su abuelo, se separó de sus padres, para vivir con su abuelo. Año del ochenta y cuatro, se vino pa' la muralla, su abuelo Don Manuel Vázquez, y Marcelina Guzmán, lo registraron conmigo, con amor y mucha paz. La vida lo ha golpeado, y se supo levantar, cruzó para Estados Unidos, donde se fue a trabajar, para rifarse a la vida, y al tiempo de progresar. Los consejos de sus padres, siempre los lleva en su mente, con su madrecita querida, no hay varios que tenga suerte, los años ya van pasando, y todo yo quiero verte. El hombre muy parratero, bajito de estatura, cruce siempre su sombrero, donde se las pinta y brilla, como soberbio y guerrero, bajito de estatura. Un hombre que es muy humilde, que no resume de nada, y otros que tienen dinero, que con tantito se crecen, y otros que tienen dinero, que con tantito se crecen. Bueno, ya nos vemos mis amigos, nos vemos allá en el cielo, ya les conté tengo ruido, que Ignacio Vázquez Gourmán, que nacido allá en Guerrero, De los hombres será Y el saludo va para los amigos Rafael Hernández y toda su familia en el Aguacate Guerrero Para Felipe Esparral González, su grupo de un primero en Luisburg, Norte, Carolina Voy a cantar un corrido con gusto y mucha confianza Este corrido es compuesto al amigo Chano Tapia Nacido en piedra labrada del estado de guerrero A la edad de quince años a México fue a trabajar Luego encontró trabajo, se metió de militar En guardias presidenciales, ay, altar quiso causar Ay, no duró mucho tiempo, de ahí luego se salió A la policía militar, también de alta se dio Pero pasó mala suerte, luego a un sargento mató Como fue una defensa propia, de la cárcel luego salió De ahí se fue para Chiapas, tan duro de pescador No seguía la mala suerte, porque un cabo tan mató Los guachos lo buscaban como cosa de comer Y el saludo es para mi compa Hermilo Ruiz Y para su compa Soriel García Y su amigo Giovanni en Santa Catarina Losicha Y para nuestro gran amigo Ángel Santos Pérez en la Unión Americana Ahí está el corrido Víctor Tapia en los tonis de Guerrero Chano se metió al charco Pa' poderse defender Un día duro en el agua Un día sin comer De pronto pasó un lachero De allá lo desforró En las barbas de los guachos El güero se les peló Chano el güero ya se fue Ya se fue pa'l otro lado Allá lo ven los paisanos Dicen que está trabajando Allá lo ven los paisanos Dicen que está trabajando Ya me voy a despedir Disculpen lo mal cantado También piedra labrada Han nacido buenos gallos Recortaremos a Picho Agustín Tapia y Más y Miano Juro Guerrero Costa Voy a cantar mi corrido Les presento mi canción Este corrido lo canto Con toda la admiración Se luce grandes amigos Que pelearon con balón Corre el año 2015 Presente lo tengo yo A una reunión lo invitaron Porque quería la unión Pero nunca imaginamos Que nos tendrían lo peor Cuando vieron la llegada Prepararon la emboscada Allá en San Juan del Reparo Las detalletas sonaban Pero nunca imaginaban Que lo peor contestaban Pelearon por varias horas En el crucero y las rompas Se llevaron varios carros Pero fueron encontrados Se quedaron camionetas Con los videos balanceados Y el saludo va Para los amigos Felipe Agustín En San Miguel, Oaxaca Y para los amigos Giovanni Tavares Y toda su familia En el Potrero Guerrero Allá en San Juan del Reparo También allá en Chacalaca Nos llaman comunitarios Por pelear con esas latas En Pochotín y las mesas Con los pueblos de metas Con los contrarios peleamos Porque nunca nos dejamos A los que andan robando Ya los iremos hallando En toda la costa chica La gente nos ha apoyado Otra vez se ha comprobado Y ya está bien demostrado Que toda la costa chica Hacen muy buenos soldados Prefieren morir peleando Que menos dan cobardados Y este es un corrido patrón de patrones Y para todos sus compadres Que nunca se arrancan Puro Santa Catarina Los Hinchas Poco le gustó en la escuela Pero eso no le impidió Pudo salir adelante Inteligente el señor Les hablo de Armando Ruiz Les hablo de Armando Ruiz Sánchez Para él un honor Nació el 21 de mayo El año fue 86 Pueblo Santa Catarina Los Hinchas lo vio nacer Le gusta mucho el trabajo El señor siempre anda al cielo Música De niños en el rancho Con sus padres trabajando Haciendo siempre los cerros Para poder ayudarlos Con su bomba bien terciada El cultivo fumigando Música El pueblo joven salió A la ciudad se marchó Pero al paso de los años Su mujercita encontró Era una bendición grande Una bendición de Dios Música Él se sentía muy contento Que su familia formó Pero en aquel mismo tiempo Huerpanito se quedó Por la muerte de su padre Al que siempre obedeció Música Después de morir su padre Para el gabacho voló Pero no por mucho tiempo Porque luego regresó A ver a sus dos hijitas Y a su mujer que dejó Música Música Gracias le da su compadre Que al negocio lo metió Música A la hacienda se abarrote Es inteligente el señor Ahora ya es muy conocido No más le dicen patrón Música Le gusta andar por las playas Con sus amigos tomando Música El hombre es muy sencillito De quien les estoy hablando Música Él siempre anda muy feliz Siembra y sigue cosechando Música Se pasea por donde quiera Con sus compadres y amigos Como es patrón de patrones Aquí tiene su corrido Te lo mereces viejón Te lo tienes merecido Música 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 Con sus permiso señores Yo les tengo a cantar Música La historia de Bernardino Que triste fue su final Una emboscada planeada Por cobarde sin morar Música Fue un 27 de agosto En el año 2012 En Guadalupe, Tilapa El hecho sucedería A verdad si no contines La muerte le llegaría Música Como a las tres de la tarde Él ya venía regresando Música A Santa Cruz, Tilapa Asuntos de educación Música 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 Bernardino siempre fue un líder de nacimiento Siempre ayudando a su gente, trabajador y honesto Él defendía la justicia, siempre camino derecho Se fue ganando el respeto y cariño de la gente Con sus acciones en vida, también ganó enemigos Alegrados por su muerte, producto de las envidias No tenía miedo a la muerte, él siempre así lo decía La vida solo es prestada, todos contamos los días Cuidado con los traidores, presente siempre tenía Y esto va para toda la raza de Guadalupe y Lapa Y arriba la región triqui, sí señor Él conocía de leyes y nunca se le rajaba Hombre de mucho valor, morir nunca le importaba Siempre con su R15, era quien lo respaldaba Cara de los asesinos, se les conoce muy bien Nombres nunca se mencionan, pero se sabe muy bien Quienes a rayas mandaban, a rayas mueren también El compadena fue un gallo, un gallo fino a un jugado Pollito recién nacido, nunca podrán igualarlo Que suena el amor y la bronca, también Pedro el chicharrón Sus corridos preferidos, hasta el cielo pa'l señor Cuando escuchaba corrido, lo llenaban de emoción Tres semillas de comida, que reflejan su persona Orgudosos de su padre, viven en sus corazones Aunque ya no esté presente, se recuerdan sus acciones En Guadalupe Tilapa, siempre será recordado Agua fría y Yosuyusi, también Santa Cruz Tilapa En Yutazán y Capala, ya se fue un gallo mentado Con su permiso señores, voy a relatarles Pudo Guerrero Compar Es su primer apellido, nacido allá en Oaxaca Pueblo Santa Catarina 25 de noviembre, cuando él llegó a este mundo Río Medio es el rancho, donde él estuvo creciendo Junto al lado de sus padres Y también sus tres hermanos Con orgullo les platico, pa' que sepan de dónde viene Él nunca ha sido rico, es feliz con lo que tiene Su infancia fue muy bonita Con guaraches y ropa viejita Siempre mirando hacia arriba Fue de barro su casita Ahí le agradece a Dios y a su madre muy querida Porque nunca faltó nada Especial la comida Saludos para Carlos Ruiz y José Ángel Baños Por eso yo te paso a mucha gente Respeto y tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy experto en los negocios Siempre demuestro que puedo Mi trabajo es peligroso Pero sé vencer el miedo Pues nací en Santa Cata Por eso es que tengo huevos Yo nada le debo al mundo Así que mundo ahí te quedas Si hoy lloro por una ingrata Ya vendrán las que me quieran No pierdo el tiempo en dolores Y gozo con las mujeres Disfruto yo de la vida Tomando whisky y cerveza Que siga y siga la fiesta Y que me toquen los tonis Y que goce la plebada Disfruten hasta que amanezca Y vamos la vida en milo Que el mundo ahí se acaba Y el saludo va Para el señor Jesús Vázquez Guzmán Y arriba en la muralla Guajaca, sí señor Voy a cantarle la historia De este amigo de los baques Siempre le gusta el peligro Que le las abayas Desde que era un niño Siempre le gusta el peligro Que le las abayas Desde que era un niño Un día por la mañana Él le dijo a Catalino Quiero que tú me acompañes Entregar tres libres De droga a mi vida Así como eres valiente Y yo también lo soy Pero nunca imaginabas Que después de santo El gobierno esperaba El gobierno federal Y todo y pico a los guachos Ignacio les vio la cara Agarró la paleta Y les dio la vuelta Siempre he sido un gallo fino Y con mucho valor Para los que no me conocen Tengo muchos enemigos Sé que un día me han de matar Solo háblenme de frente Que no sean tan cobarde Y matarme a tu acción Cuando yo estaba llamando A mí todos me humillaban Ahora que ya soy un hombre Todos me despertan Con la admiración Y el saludo es Para Willy Valdo Guzmán Sánchez De los dones De genero Del señor Andrés Ortiz Guzmán El don y mayor Quiero que vengan los dos Y me cante mi corrido En el pueblo del trapiche Que es muy metado Y muy conocido En el pueblo del trapiche Que es muy metado Y muy conocido El día que yo me muera Pa' que me vaya contento Quiero que me echen se besa Y el vino y el poco Fueron y delir Las mujeres que me quisieron No quiero que a mí me lloren Quiero que a mí me recuerden Con mucho cariño Y mucho respeto Quiero mandar un saludo Para mi esposa Adelina Ella es mi esposa cariña Y siempre la llevo en mi corazón La mujer que le pido un gran favor Cuando me estén sacerdote Cuando me estén sacudando Que saquen su pena Nombre de mi honor Su nombre no se los sigo Pero pongan atención Si Dios me ha hecho un gran favor Si Dios me da la licencia De cumplir su deseo Con todo mi amor Porque es mi preferida La llevo en el alma Y en mi corazón Así le queda la historia De este amigo de los pasos Siempre le gusta el pelillo Tenía las alayas Desde que era un niño Siempre le gusta el pelillo Tenía las alayas Desde que era un niño Y el saludo es Para mi compa Giovanni Severiano Pascual En la Ciudad de México En un ranchito en la sierra Feliz vive Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras Poco sale a la ciudad Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobes Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suerte El diablo Y el saludo va Para mi compadito Agustín Flores Allá en Riverside, California Manuel Manuel el sillo Una yegua También su potro Más fino Con su sonrisa Y su chata Con rumbo Al pueblo serino Caramba Que mala pata Que jugada Del destino Un tipo Grita en la calle Ay que rechó Las caderas No se refería La yegua Y esas sí Son pingaderas Manuel le dio vuelta Al voto Y el otro Sacó pistolas Juárez Herido de un brazo Y el otro Muerto Echó bolas En las patas Del caballo Que Manuel Juárez Adora Y el saludo va Para mi compadre Carlos López En la colonia De Temprin O PTP Guerrero Uyuyuy Testigos Hubo Del caso Y aunque Manuel Lo apresaron Luego de averiguaciones En libertad Lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos Sepultaron Y en un ranchito En la sierra Allá Mi hermano El Juárez Con sus hijos Y muchacha Tiene pocas amistades Trabajo a cuajos Y tierras Ya no vas A las ciudades Ya con esta Me despido Señores Y les recuerdo Una cosa Que aunque Se humilde El ranchero Hay que Respetar Su esposa Voy a cantar Un corrido Al que va Por detalla Que bonitos Son los hombres Que se mueren En la raya Este corrido Es compuesto Y este Se atinte A la rabia Se fue Para Chepancingo Porque aquí Andaba mal Se fue A ver Unos amigos Porque quería Trabajar Le arreglaron Sus papeles Se metió A la codicia El día Que se presentó Le dice ¿Cómo te llamas? Ahí le contestó El mayor Yo soy La famosa Rabia Saquenme los De mi grupo Yo necesito A la rabia Le dice Pasa Para adentro Que todos Se dieron cuenta Ahí le contestó El mayor Tienes las puertas Abiertas Escoge el arma Que quieras Que socorre De mi cuenta La pistola Que escogió Era una Super escuadra Lo que siento Mi mayor Que a mí Me dé Por la espalda Que me hable A mi olomar Yo quiero Morirme La raya Se vino de Chimpacimbo Para el puerto De Acapulco Donde todos Sus amigos Los saludaban Con gusto Odulio Andes Tomando Puedes Llevarte Algo Susto Se dirigió A la espalda La espalda La espalda La espalda La espalda Ya con Ya con esta Ya con esta Me despido Señor Yo me disculpo Fíjense lo que ha pasado En el puerto De Acapulco De Acapulco De Acapulco De Acapulco De Acapulco De Acapulco De Acapulco